Apagó, tirar, ferma no lo ha hecho, que adelanta también el 5 Zunier, todo busca el ataque medio de centro power Va a hacerse efectivo el tiro sobre el fondo de la gancho, pelota corta viene el centro de Benito, mirá todo el gol ¡Pastrongelo! ¡Gol! ¡De Boca Juniors! ¡Gol! ¡Mastrongelo! Con la punta pena toca la pelota, pica atrás del traveseño, pica atrás de la niña y sale Y Boca se coloca en ventaja, al minuto 20 segundo frente a San Loeldo Y estalló la tribuna boquente del cemento de lunes ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!